Un Clan War 1, eh, estriba y no sabe como quedaba el Dove Uy, 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 que tan feo que esta No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser Otros entraron, entraron, no, ve No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser Bien, pero recién está ¿Y por qué dices? Te das cosas basuras como si estuvieran cargando los dos así Sí, pero dijo, dijeron, te das cosas basuras como si hubieran ganado ellos y estuvieran descansando como... ¡EUUHHHHH! ¡Voy a las piernas! Chío, ¿ Yea no? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Firre en el hall! ¡Firre en el hall! ¡Firre en el hall! ¡Vale, vale! ¡Enemies spotted! ¡Enemies spotted! ¡Mision clear! ¡Firre en el hall! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Firre en el hall! ¡Vale, vale! 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 Ahí, 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 ahí Pula el Hexar, no, a la otra Por ahí, por ahí Mission clear, blue team wins Let's move out Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Oh no, a la puta madre, ayúdenle nada, ayúdenle nada Fire in the hole 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vámonos, vámonos! ¡No hay nadie en medio! ¡ crib! ¡No hay nadie! ¡Nuevo hay nadie en medio! ¡Voc этก! ¡Swap! ¡Swap! ¡No hay nadie! ¡Swap! Cuando lo vi Nico ya me estaban quedando a tiro. Para lo oscuro bebé, para lo oscuro bebé, está en el bebé, está en el bebé, está en el bebé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te vienen por la frase. ¡Fuera a la hoa! ¡Fuera a la hoa! Plantar, ni que plantar ¡Lanta! ¡Lanta yo a todos! ¡Bomb has been planted! ¡Gracias!